Música La orilla de un río bravo, en una cierta escondida La brindan a su novio, porque ella no la quería Que con otro iba a casarse No sabes por qué la has movido Música Música La orilla de un río bravo, en un trometido La orilla de un río bravo, en una cierta escondida La orilla de un río bravo, en una cierta escondida Cariño de alma mía No te puedes casar No decías que me amaba Eres festival desesperado Como vine a despedirme Emilio lejos del sol Tengo mi novia querida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de fallecer Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita A la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita Con ella le hay dos sentidos No sabía que te sirva de fallecer No sabía que te sirva de fallecer